Nuestro invitado de hoy en los micrófonos de las series, José Antonio Lucero, La Madrina de Guerra, su último libro publicado con ediciones P, una figura rescatada y poco conocida. José Antonio, bienvenido al programa de Rosa Pasa Página. Hola, muy buenas, encantada de estar aquí, Rosa. Pues un placer. En un Madrid de frío invierno de un mes de diciembre, Aurora es enfermera en medio de una guerra civil. Necesita refugiarse del miedo, del dolor, de la muerte. El mismo refugio que busca Teófilo, soldado manchego republicano geográfico. Con esta presentación empezamos el rescate de esta figura poco conocida. Sí, es en este caso la figura de La Madrina de Guerra. Es una figura a la que yo llegué prácticamente de casualidad un día leyendo un artículo de Arturo Pérez Reverte en su columna semanal. Él habla de... De hecho, el artículo lo titula precisamente así, La Madrina de Guerra, y habla de su madre, que era una mujer que se escribía desde su cartagena natal con un soldado republicano. Me llamó mucho la atención porque no conocía esa figura y, por tanto, empecé a investigar. Me di cuenta de que ahí... Ahí se me saltó la armita del escritor, ¿no? Me di cuenta de que ahí podía haber una muy buena historia que, además, pues todavía en la literatura, al menos lo que yo encontré, pues no se había escrito. Mantener la moral del soldado en pleno campo de batalla, herido o, pues no sé, esperando su próxima misión, era el mejor apoyo en la contienda, ¿no? Claro, hay que entender lo difícil que es luchar una guerra cuando uno está en una trinchera. Lógicamente, yo no sé lo que es eso. Tampoco lo sabemos los españoles que estamos aquí. Pero es precisamente lo que yo he intentado en esta novela, sobre todo, acercarme a lo emocional, a lo que alguien joven de 21 años, sin prácticamente quererlo, porque así fueron... La gran mayoría de los soldados españoles, según las últimas investigaciones históricas, fueron simplemente reservistas que fueron llamados a filas, pues de buenas a primeras te encuentras que saltas de tu campo manchego, donde vives una vida del abriego, como tantos españoles, pues te encuentras en una trinchera de guerra con el enemigo a quien tienes que matar enfrente, ¿no? Entonces, yo quería entender con esta novela qué es lo que... cuál era la emoción que uno sentía y qué refugio encontraba en el correo, porque en la Guerra Civil Española, así como también en las guerras de principios del siglo XX, como la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y tantas otras que hubo por aquel entonces, el correo era un elemento importantísimo para los soldados y para sus familias. Y esta novela precisamente va de eso, de papel emocional que tiene una palabra escrita, y en este caso a través de una figura femenina que es la madrina de guerra. ¿Cómo llegabas o llegaba el soldado a contactar con la madrina, o en este caso sería más bien al revés, la madrina contactaba con un soldado? ¿Cómo era ese, vamos a decir, esa primera carta? ¿Cómo se...? Yo he leído que había incluso anuncios en el periódico. Por un lado, el propio soldado reclamaba o pedía que alguien tuviera correspondencia con él, y por otro lado, las propias madrinas de guerra se ofrecían de alguna manera a mantener esa correspondencia. Eso es. De las maneras, de formas muy curiosas, ¿no? Yo me he encontrado investigando sobre la correspondencia en la Guerra Civil y también sobre la figura de las madrinas de guerra, me he encontrado con todo tipo de situaciones con las que da comienzo esta relación epistolar, ¿no? Como bien dices, hubo soldados, o sea, había periódicos que se editaban desde el frente para soldados y familias, y en muchos de esos periódicos me he encontrado con anuncios que dicen, se busca madrina de guerra, razón, pues preguntar por el soldado tal, de la brigada tal, de la sección tal, y también había, al contrario, también había anuncios en esos periódicos que leían los soldados, se ofrece madrina de guerra desde la ciudad de Valencia, Sevilla, Madrid, para entrar a la correspondencia con soldados. Luego había también casos, pues tal vez más familiares, ¿no? Por ejemplo, el caso de Teófilo y Aurora en esta novela, se encuentran gracias a que Teófilo comparte cuadrilla dentro de su brigada y de su sección con un soldado que es Gervasio, y Aurora es prima de Gervasio. Un día Gervasio le escriba a su familia diciéndole, estoy en la guerra con un compañero que se llama Teófilo, he hecho buenas migas con él, y el pobre no tiene nadie con quien quiere inscribirse, me da mucha lástima. Y entonces ahí es cuando se activa ese carácter humanitario de Aurora. Curiosamente, esta manera de entablarse esta correspondencia no es casual, no me la he inventado, ¿no? Está inspirada en un testimonio muy, muy especial que he podido adquirir para escribir esta novela, que es el de los padres de Joaquín Sabina, el cantautor. He tenido la suerte de poder entrevistarlo, básicamente no por su figura como cantautor, sino porque investigando la figura de las Marías de guerra, me encontré con que sus padres fueron soldados y madrina de guerra durante la guerra civil. Así que tuve la suerte de mover con algunos hilos aquí también en mi pueblo natal en Rota, donde Joaquín Sabina veranea, y lo entrevisté, y precisamente me encontré una historia muy emocional donde su madre y su padre se conocen a través del primo de ella, que compartía trinchera con su padre. Así que, bueno, en este caso, en la novela los dos personajes se conocen de esta forma. La verdad es que es una, tal y como lo cuentas, es una historia muy bonita, de muchas emociones. Entiendo que esta relación epistolar había un intercambio de emociones, porque en principio, digamos, que la labor de esta madrina era mantener la moral alta, para que el soldado también respondiera a la hora de la batalla. ¿Cuántas veces hemos visto cómo se motivaba brutalmente al soldado para que respondiera? Pero yo entiendo que había, lo que te digo, un intercambio, ¿no? Eran situaciones de dolor, emociones, la vida, o sea, que había esa correspondencia entre los dos, los dos, digamos, que se desahogaban, vamos a decir. Claro, hay que entender que no solo el soldado es el que necesita consuelo o necesita palabras de aliento, ¿no? Las personas que viven en la retaguardia, si son además en ciudades, en retaguardia muy complejas, como en el caso de Madrid, que es la ciudad en la que articulo la novela, pues Aurora también necesita mucho de las cartas de Teófilo, porque vive una situación muy, muy compleja, ¿no? Realmente yo quería, yo no quería simplemente que la madrina fuese aquella, al menos en mi novela, que diese una palabra de aliento al soldado, sino que también fuese al revés, porque también ocurrió así, ¿no? Bueno, en muchos casos, en muchos casos, los casos con los que me he encontrado, las marinas empezaban a escribir a soldados, pues porque a lo mejor sus padres, sus hermanos, estaban en el frente, y la madrina era una chica que de pronto tenía que ocuparse de su casa, tenía que irse a trabajar, muchas chicas lo hacían, y por tanto también la carta o el aliento de una palabra escrita de un soldado también era una manera de sentirse, pues, valorada, o simplemente, como era el caso también de mucha correspondencia, tener con lo que pasar el rato, es decir, muchas cartas con las que yo me he encontrado y que he podido leer no eran cartas emotivas donde, pues, no solo se daba esa palabra de aliento, sino simplemente, pues, se decía lo que había hecho uno durante el día, cómo había ganado la partida de cartas del día anterior, había ido al cine a ver la película tal, era simplemente un divertimento o una manera de compartir un tiempo que, por ejemplo, el soldado no se pasa todo el día pegando tiros, ¿no?, en la trinchera, hay mucho tiempo de esparcimiento, mucho tiempo de guardia, donde los soldados tienen que hacer camaradería entre ellos, jugar a las cartas, escribir muchas cartas, leerse cartas entre ellos, así que, bueno, era simplemente, como os digo, el correo también tenía esa labor de simplemente el divertimento, el pasar el rato, el buscar una manera de evadirse. También se enviaba, no era solamente un intercambio de cartas, sino también se enviaba ropa de abrigo, algo de alimento, imagino que tabaco, o sea que, era una correspondencia gratuita, ¿no?, que ofrecía el Estado, creo. Bueno, era más bien, más que el Estado, bueno, sí que es cierto que fueron muy diferentes las marinas de guerra del bando nacional o franquista y del bando republicano, ¿no? El bando sublevado o franquista fue un bando que a la figura de la marina de guerra le dio mucho apoyo, le dio mucho, además, mucha propaganda, ¿no?, más bien por la concepción, la propia concepción de la mujer que ambos bandos tenían distintos, ¿no? El bando franquista con una moral mucho más tradicional consideraba a la mujer como una persona cuyo papel era principalmente el de apoyo al soldado, ¿no? Y entonces fomentó esa figura de la marina de guerra, de hecho, la mayor parte de las marinas de guerra fueron mujeres que estaban en el lado sublevado. Por tanto, por el otro lado, también hubo madrinas de guerra republicanas, pero también la figura de la mujer en el bando republicano también es un poco diferente porque se fomentó a la mujer como una persona más participativa en el frente, ¿no? De hecho, la mayor parte de la... Yo diría que la gran mayoría de las milicianas o de las mujeres que lucharon en la guerra lo hicieron desde el bando republicano porque en el bando sublevado no podían o era muy anecdótico. Por tanto, sí que tal vez el bando nacional tuvo más peso, esta figura de la madrina de guerra. No obstante, Aurora es una madrina que escribe desde Madrid. A mí me interesaba mucho articular mi novela en la ciudad de Madrid aunque puede parecer tópico porque es una ciudad que se ha retratado muchas veces, pero sí que es cierto que el papel que juega la capital en la guerra civil es muy interesante desde el punto de vista literario por todo lo que significó, por aquello del espionaje, de la quinta columna. De hecho, en la novela hay una gran trama de espionaje también porque Teófilo se convierte en espía, Aurora empieza a colaborar con la sección femenina de la falange y se convierte en protagonista del auxilio azul también que es un grupo clandestino de mujeres que auxilian a presos falangistas y por tanto a mí me interesaba también retratar esta atmósfera de depresión, esta atmósfera de incertidumbre, de miedo que repercute mucho en los personajes y también me interesaba reflejar cómo las cartas de ambos es aquello que a los personajes les hace seguir adelante. Cartas que supongo también serían censuradas porque imagínate que no solamente el apoyo es moral sino que hay estrategia política. Claro, precisamente el tema de la censura que a principio antes de escribir yo la novela pues sabía que estaba ahí pero no sabía la importancia que tenía a poco que comencé a investigar y ya empecé a plantear la novela me di cuenta de que había un elemento ahí importantísimo que yo no podía sortear era que cualquier carta que saliese del frente o fuese hacia el frente pasaba por un censor tanto en el bando sublevado como en el bando republicano y en todas esas cartas de hecho yo he podido leer muchas cartas donde se nota perfectamente cuáles han pasado por la censura y cuáles no en las cartas que han pasado por la censura no podía escribirse cosas tales como no sé vamos a perder la guerra estoy pasando hambre estoy muy la moral está muy baja ninguna de esas todas esas frases que fuesen que aludiesen a cualquier cosa en contra de los intereses del bando que fuese pues eran censuradas por tanto si yo quería yo me encontré con una problemática si yo quería que ambos es decir en mi novela las cartas tenían un gran peso y si yo quería que ambos se sincerasen en esas cartas tenían que buscar mis personajes la manera de solventar las censuras y luego empecé a investigar y a preguntar a expertos cómo podía escribir alguien en el frente sin que la censura jugase un papel y entonces en este caso ambos personajes lo hacen así por ejemplo Teófilo encuentra una vecina a través de la cual escribe y le manda cartas a Aurora Aurora lo hace a través de también una persona que va al frente a llevar comida y le manda carta y así las cartas de ambos que son clandestinas son cartas donde ambos se pueden sincerar y de hecho en la novela se nota perfectamente las cartas que ambos envían a través de la correspondencia oficial y las cartas que ambos envían a través de esa correspondencia privada por ejemplo las cartas digamos oficiales pues tenían que terminar siempre con el saludo correspondiente si estamos del bando republicano tenían que terminar con un viva la república y si estamos en el bando sublevado o ya durante el franquismo tenían que terminar con un arriba España o viva Franco y como además la correspondencia entre ambos en la novela no solo en la guerra civil sino durante el franquismo también porque la novela la marina de guerra ocupa prácticamente casi 40 años de vida de ambos pues se ve perfectamente en las cartas las cartas que se envían desde un bando u otro en la guerra civil las cartas que se envían desde el franquismo porque tienen esa manera por ejemplo de terminar las distintas y luego como os decía en esa correspondencia privada que ambos se mandan pues ya dan rienda suelta a todas sus emociones a todas sus dudas a sus miedos y todas sus inquietudes ¿Cómo? te preguntaría cómo ha sido documentarte que lo voy a hacer pero ¿Cómo te has sentido cuando has entrado en esa intimidad esas cartas escritas? Bueno ha sido el proceso de documentación para esta novela yo soy licenciado en historia estoy acostumbrado aunque no soy investigador profesional estoy acostumbrado tal vez a moverme en los archivos y demás pero ha sido un proceso de documentación exhaustivo donde he intentado sobre todo como decía antes más que contar una historia de la guerra civil con sus batallas sus relaciones y demás he intentado contar una historia humana donde yo pudiese reflejar bien lo que sentía una persona que se levanta en una trinchera con una en un cáter atestado de piojos que se que se despereza en esa trinchera sale a fumarse un cigarrillo y mira hacia hacia el fondo donde está la trinchera enemiga he intentado contar eso y eso lo he encontrado en la correspondencia he leído libros que tratan sobre correspondencia he leído cartas de personas pues que también me la han facilitado me he puesto en contacto con como decía con familiares lógicamente ya con ningún superviviente en la guerra civil he podido contactar no sé si existe ya alguno por tema de edad es posible ya es muy mayor pero sí que he hablado con hijos de familiares he leído cartas cartas como decía muy emotivas también cartas muy cotidianas que es lo que precisamente me han ayudado a articular eso que yo quería contar que era que podía sentir una persona que empieza a escribir y lo cierto es que es maravilloso el poder acercarse yo creo que leer lo que uno escribe en una carta que además no es objeto de público sino es su objetivo es una persona en concreto hay una intimidad maravillosa y preciosa ahí es un fiel reflejo de lo que era la sociedad de aquella época y mucho más que cualquier estudio que podamos hacer los historiadores por ejemplo acercarse a la correspondencia de un campesino de un obrero de una enfermera la guerra civil es maravilloso y yo he intentado reflejar precisamente eso en mi novela de personas anónimas que son los que realmente hacen la historia hablabas de las cartas de la intimidad de despertarse en un catre ¿cuántos fantasmas se han ido o se han borrado gracias al poder de las palabras de la palabra escrita en este caso que se habrá leído y releído cientos de veces como un tesoro claro claro ese es el poder que tiene la palabra escrita y que yo espero no pierda nunca empiezas con casi casi el final de mi pregunta empiezas 37 años después un año 1977 un año muy importante también en el que teofila bueno pues averigua que Aurora sigue viva después de 37 años los dos han tenido una vida aparte una vida personal han crecido han tenido familia pero aquello que hubo entre ellos durante todo este tiempo sigue ahí eso es la novela juega con dos tiempos a mí me interesaba mucho y yo creo que es una constante en mi obra literaria contar el paso del tiempo contar cómo juega el tiempo en las personas entonces la novela a pesar de que hemos estado toda la entrevista hablando de la guerra civil de la poquera novela empieza en el año 77 como bien has dicho con ambos personajes rozando los 60 años de edad y son dos personajes como bien decías cada uno con sus vidas y de pronto pues Teófilo que en este caso con quien comienza la novela se encuentra en un artículo de prensa pues Aurora y entonces decide volver a encontrarse con ella el lector de pronto aquí juega un poco la dinámica del thriller eso me lo contaba alguien una lectora muy especial la escritora Més Marías me decía has escrito un thriller porque sin tener la necesidad de contar un asesinato que es lo típico de este género pues no he podido parar de leer intentando saber qué es lo que ha pasado con los personajes en el pasado para que en el futuro ambos no llevasen tanto tiempo sin encontrarse y ambos quisieran volver después de tanto tiempo a reencontrarse en este caso por tanto la novela juega con dos tiempos con el presente además que un presente en el que a pesar de que no es la parte importante de la novela también he intentado reflejar una época que es la época de la transición una época pues también ya por si pues maravillosa para poder documentarla a través de la novela porque por todos los cambios que hubo y por todas las dificultades que se vivió en un periodo que aunque tal vez nos han querido vender como idílico no lo fue en absoluto entonces como os decía pues eso la novela juega con esos aurorreteófilos muy jóvenes con 18 y 21 años de edad y luego con aurorreteófilos muy mayores bueno muy mayores perdón disculpadme no muy mayores pero si ya personas maduras personas mayores maduras con esos 60 años de edad entonces pues tal vez algún lector avispado se esté dando cuenta en qué novela me he reflejado y hay una novela que para mí ha sido muy importante para escribir esta novela que es El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez de hecho La Mariana de Guerra empieza con una cita de esta novela y sin querer utilizar la palabra copia que parece un poco feo pero sí que me ha inspirado mucho en su estructura y precisamente El amor en los tiempos del cólera empieza de esta manera es una novela que yo me encontraba leyendo justamente leyendo pues de manera como leemos sin ninguna pretensión simplemente por la pretensión de entretenernos pues yo me encontraba leyéndola justamente cuando me acerqué a la historia de las marinas de guerra y me di cuenta de que era una estructura que a mí me servía muy bien para contar lo que yo quería contar por tanto hay muchos paralismos en esa historia y como os decía quería contar ese juego de paso del tiempo cómo afectaba el tiempo en dos personajes además cuyas vidas van a ser muy distintas el lector se va dando cuenta de que el destino de Auro y Teófilo jugaron cartas muy muy distintas pero al final volvieron a intentar encontrarse eso es aparte de toda la trayectoria que hay en el libro al final impera como viene en tu libro dice que si puede una carta de amor cambiar una vida o detener una guerra yo creo que el amor puede hacer todo mueve montañas se suele decir yo creo que sí que la palabra tiene muchísimo poder y si es con amor pues imagínate escribiste la vida en un minuto rescatabas también un accidente fatídico y con ello la vida de las personas que estaban en ello y volvemos otra vez a decir lo que apuntamos hace un momentito que está hecho a base de personas anónimas cuando hablas de las madrinas de guerra rescatas a un personaje que ha servido de punto de conexión entre esa trinchera y bueno y la otra parte que tampoco era precisamente buena ni divertida ni fácil pero en esa conexión y en ese rescate creo que habrá mucha gente que se habrá reconocido ¿no? que son le sonará pues yo tengo un familiar que ha sido madrina de guerra y de resumen sí sí precisamente me he encontrado con muchísimas historias de personas que después de leer mi novela fijaos que curioso se han dado cuenta de que su abuela o su tía abuela o su bisabuela fueron madrinas de guerra sin saberlo es decir la madrina de guerra es una etiqueta además como decía se dio y se fomentó en el bando nacional pero muchas mujeres ya sin la necesidad de buscar esa etiqueta pues jugaron a ese a ese juego de la correspondencia con soldados y fueron madrinas de guerra sin saberlo y bueno me he encontrado a raíz de publicar esta novela con gente que me escribe muchísimas historias muy interesantes pues como decía de su abuela que se escribía con el soldado tal que se escribía con el soldado cual y claro yo con esta novela la pretensión mía además era también romper un poco la idea que solemos tener siempre de que la guerra la protagonizan y la hacen los hombres es decir solemos pensar que una guerra simplemente la única necesidad que hay es de disparar de matar pero que habría sido de la guerra sin las enfermeras o sin otras personas que estaban ahí detrás que surtían de material de mantas de alimento al frente yo creo que es tan o más importante quien alimenta al soldado que el soldado que dispara o quien mantiene su ánimo adelante o como decía ese soldado entonces pues he intentado contar esa historia de una mujer anónima como tantas otras que hubo si la cual la guerra no podría haber sido o no podría haber terminado la forma que terminó o podría haber terminado muy diferente pues Aurora y Teófilo 37 años en la vida de estas dos personas y José Antonio y Lucero un placer escucharte y bueno agradecerte que hayas recuperado esta figura y que hayas escrito esta historia pues yo voy a decir apasionante y se lo dejo a los lectores muchas gracias Rosa un placer estar aquí contigo y la verdad es que estoy recibiendo unas críticas muy positivas de la novela y espero que todo aquel que le haya interesado esta historia después de leer de escuchar esta entrevista pues se anime a leerla estoy seguro que sí yo también ánimo a los oyentes pues un abrazo muy fuerte un placer muchas gracias un abrazo gracias a ti